R-R-R-Radio Cermex en seguido En mi pueblo yo recuerdo cosas bellas todas ellas y las quiero platicar Por si alguna vez visitan esa tierra tan querida vecina de Michoacán Con sus calles y placitas un ejemplo es Guanajuato todo bello y colonial Más delante está Dolores, el cerro del Cubilete y la presa del Jaral Si visitas Guanajuato no se te vaya a olvidar Si se trata de zapatos, León es capital mundial Y si pasas a Irapuato yo te voy a aconsejar Que te compres muchas fresas, poco te van a costar Y hasta parece que voy caminando ahí por el barrio del Zapote, Celaya Más muchachas de Celaya, de Tamayo y Salvatierra nunca las puedo olvidar Yo he tenido muchas novias pero ni una se compara con las que yo tuve allá Mi pueblo no tiene playas pero tiene sus balnearios y se trata de nadar Yo conozco el de Don Chava donde todos los domingos hasta se puede bailar Si visitas Guanajuato no se te vaya a olvidar Pasar a comprar cajeta, a Celaya o Cortazar Y si pasas por Yuriria, Salamanco o San Miguel Ya verás que a Guanajuato tú vas a querer volver Y de México primero conozca Guanajuato Sus guayabas en Salvatierra Oh, un saludo para Capia Labra y Don Chava Que me están escuchando ahí por las calles de Tres Guerras Sabor Radio Cermex, el sonido gruquero Quiero, 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 quiero Quiero, quiero